La agrupación de cofradías de Semana Santa de Melilla ha presentado una nueva edición de la revista en la que se recoge la historia de las hermandades y todos los detalles de cara a la Semana de Pasión. Carlos Rubiales, su creador, explica cuáles son las principales novedades de esta edición. Ya es un formato libro, tenemos varios artículos muy interesantes, como pueda ser el centenario antoniano de Ceuta, que nos han enviado precisamente un artículo precioso desde la cofradía de San Antonio de Ceuta. Tenemos un artículo interesantísimo sobre la mantilla española, que le ha escrito Maribel Pintos. Está la entrevista del pregonero. Rubiales destaca que hay otro artículo interesante, que es un recorrido por las celebraciones dedicadas a la Virgen María y además se ha hecho una recopilación de los carteles que han anunciado la Semana Santa en estos primeros 20 años del siglo. El encargado de presentar a Rubiales fue el presidente de la agrupación de cofradías, Gregorio Castillo. A través de la revista nos damos, no a conocer, sino a abrir nuestras puertas para que la gente nos conozca cada vez más y vean las realidades de las hermandades y lo que se hace y nuestros proyectos y demás. La revista se podrá obtener en las cofradías y en los diferentes establecimientos colaboradores.